Tenemos las cuatro estaciones. ¿No las tenemos? No. Acá no hay. Porque, ¿qué hace en la primavera? Florece todo árbol. ¿Qué hace en otoño? No queda ni una hoja de un árbol. Ni una hoja queda en ningún árbol. En otoño. ¿Otoño flore? No existe, otoño acá. ¿Cómo florecen las flores? Pues más, no. No, no. Florece en primavera. Primavera después de la primavera, sí. Pero después del invierno. Las hojas. Entonces, pero acá, pues todo el tiempo está igual. Estamos en la línea ecuatorial. Pero entonces, dice, en Israel, por ejemplo, en Argentina, sí hay las cuatro estaciones. Ahí sí, si hay un otoño, cuando tú vas por septiembre, por ahí, recién están apareciendo las hojitas de nuevo en los árboles. Sí, pero no se sabe. Últimamente, los últimos años han cambiado. Pero, ¿de qué hablan las estaciones? Es un ciclo de cuatro. A través de, para pasar esos ciclos, esos cuatro ciclos, el tiempo, la tierra y toda la creación es liberada hacia otro ciclo, un nuevo ciclo u otro año. Igual es un mes. A través de cuatro fases, también está dividido en cuatro semanas, en cuatro tiempos, en cuatro fases. También pagas a uno. ¿De qué habla ese número cuatro? Habla de liberación. Por eso, nada más son cuatro ataques del enemigo. Oruga, saltón, revoltón, langosta. Caballo blanco, caballo rojo, caballo negro, caballo amarillo. No hay más. De ahí, después de ese ciclo de cuatro, entras a un nuevo ciclo. Solo que, en el nuevo ciclo, ya no va a haber la maldad que hay en este ciclo. Pero, entonces, la creación nos evangeliza, nos predica que hay una nueva realidad, que la realidad presente termina, pasa. Sea un mes, sea un año, eso pasa. Y entra a un nuevo ciclo. Por eso, una semana misma, llega al sétimo día, de ahí no puedes continuar el octavo día. Regresas al primero otra vez. Si tú dices, este es el octavo, pero el octavo y el primero son lo mismo. Porque el ocho es de eternidad. O sea, regresas al principio otra vez. Regresas a una nueva semana. Empiezas otra vez un nuevo ciclo de semana. Entonces, esa numerología te está revelando que después de siete edades de la semana, cada semana está revelando que después de siete edades de la iglesia, viene un nuevo tiempo, una nueva eternidad. El sol, cuando aparece el sol en el oriente, eso revela que el evangelio apareció allá con Israel, pero termina en el occidente. Pero también revela el ciclo de vida de un ser humano. Cuando el ser humano nace, es el oriente para él. Cuando ya está, dice, el sol en mediodía, ya para él está por el norte, ¿no? En el occidente es la muerte. Ahí termina todo. Y ahí vuelve otra vez un nuevo día. Y todo aparece en el oriente. Y la resurrección. Por eso es que no podía mirar al oriente. No podía mirar a los judíos cuando el evangelio estaba por Europa. Pero cuando ya el evangelio está en el oriente, está en el atardecer. De ahí en adelante, si quieres luz otra vez, tiene que aparecer un nuevo día. Tiene que ser un nuevo amanecer. Por eso es que una vez que el evangelio se mueve aquí al occidente, ahora vuelve la mirada hacia el oriente. Porque no hay más. El día no puede avanzar más. Todo se movió hacia el occidente. Entonces, todo eso, hablan del ciclo de cómo es que la caída tendrá un fin. Y no hay forma de evitar el fin de la caída. Entonces, eso significa que no hay forma de evitar el éxito de una novia fiel a su pareja. Fiel al novio, fiel a Jesucristo. Eso no se puede evitar. Que yo me haga el especial, el otro vendrá a decir, yo lo hago. Porque todo el mundo se va a hacer. Porque ya te he escrito. Más me conviene no darme la de especial, ¿no? Y ser bien decidido e intrépido en manifestar la palabra del Señor. Entonces, de eso hablan las estaciones, ¿no? Por eso que la estación de invierno, porque ellos dicen que Jesús nació, dice, era la primavera, eran las primizas. Era la flor más hermosa apareciendo. ¿Sí? Pero luego, dice, entró un invierno, ¿no? Murió. Todo muere. ¿Sí? Pero dice, la vida se esconde. En el invierno, la vida se esconde en la raíz. Por eso que no hay hojas, no hay savia. La savia baja la raíz. ¿No me pareció que el invierno después de la primavera que las edades? Espere. Eso pasó con Jesús. Entonces, las edades también tuvieron su primavera en Pentecostés. La vida vino. Era la primavera para ellos. Pero luego, empezó a venir para ellos el otoño. El verano. Y luego, el otoño. Las hojas se le empezaron a caer. El compañerismo. Y todo eso. Y luego vino el invierno, que eran las edades de la iglesia. ¿Sí? Donde la muerte empezó a reinar. Dice, pero la vida estaba escondida en las raíces. Porque Jesús dijo, no dijo que era la rama, dijo, soy la raíz. Y el linaje de la vida. ¿Por qué? Mostrando que toda la vida está en la raíz, está escondida. Que el diablo no podía acabar con esa vida. Por eso, de ahí va a brotar una nueva vida. Por eso, aquí, mira, revela esto en el libro de Cantares. Cantares capítulo 2. Dice, ¿qué es la rosa? Dice, que está ahí en el mensaje. Es el Biblia. Ah, la Biblia. Capítulo 2 Mira dice Aquí es la novia con este entendimiento Mira dice El versículo 8 La voz de mi amado Aquí él viene saltando Sobre los montes, brincando sobre los collados O sea la novia entendiendo que el novio Está viniendo, es el séptimo sello Entonces que hace ahí Dice la voz de mi amado Antes que llegue el novio llega la voz de él Ese es el mensaje Entonces cual es el mensaje o la voz de su amado Aquí él viene Que es su venida Saltando sobre los montes, brincando sobre los collados Dice mi amado es semejante al corzo o al cervatillo Él o aquí Para nuestra pared Mirando por la ventana Asisbando por la celosía No lo veo pero sé que me está observando Sé que me está vigilando Sé que está cerca por ahí Entonces mi amado habló Pero sí sé lo que habló Su mensaje ¿Cuál es el mensaje? Levanto Amiga mi hermosa amiga Ve O sea cual es la voz que nos llama hacia él El rapto Que me levante Que salga de Bailonia Sí Y vaya hacia él Sí Ese es el rapto Dice ¿Por qué aquí? ¿Por qué es el rapto? Porque aquí que ha pasado el Invierno Si a las edades de la iglesia Donde la muerte ha reinado El jinete en su caballo Amarillo Ve aquí que ha pasado el invierno Si han mudado Si ha mudado La lluvia se fue Con el hielo y todo eso Si han Ahora después del invierno ¿Qué pasa? Si han mostrado las flores Primavera Sí Después del invierno Viene la Por eso la manifestación de la novia Es en primavera Esta es la primavera Para la novia Entonces ya han mostrado las flores En la tierra El tiempo De la canción ha venido Es ahora que ella empieza a cantarle a él Cántico nuevo Cántico de redención Y en nuestro país se ha oído la voz De la tórtola Ahora ella está hablando ¿Qué significa él para ella? Le canta a él y todo Y también dice ¿Qué tiempo es? Que la higuera ha echado sus hijos Es Israel La higuera ha echado sus hijos La vida es en cierre Me dieron su olor Levántate amiga mía Hermosa amiga Ven Ven Pero ¿Dónde está esa Esa novia? Paloma mía Que estás en los agujeros De la peña Y arriba en la roca De la peña La roca es revelación O sea Estás ahí En otras palabras Ese es tu mundo En otras palabras Te gusta conocer el misterio Lo secreto Lo oculto De la palabra de Dios A esa lo llama A la que le gusta Vivir arriba en la peña En los secretos Del misterio de Dios No está todo el secreto Ya ustedes continúen ¿Querían respaldo de Cristuna? Gracias.